La información que pasa por ECO está en ECOYA.COM.AR ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Jamón crudo con hueso Cabaña Argentina El regalo corporativo ideal para agasajar y premiar a sus colaboradores y clientes estratégicos Jamón crudo con hueso de 8 kilos Jamonero de madera y acero inoxidable Cuchillo feteador de diseño exclusivo Delantal ecológico y una caja diseñada para contener además dos botellas El regalo Sibarita por excelencia de Cabaña Argentina Con personal tenés WhatsApp gratis por 30 días, aunque te quedes sin crédito Ah, buenísimo. Entonces tengo 30 días para armar un grupo y organizar un fiestón Confirmen por WhatsApp Estoy. Me sumo con el karaoke para que explote Personal. Internet para que todo suceda 35 días del año. Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros al 5217-4400 Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso ¡Gracias! 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 Tenemos una dama en la mesa y al servir el alcohol tu hijo, nuestro productor ni más ni menos que le sirvió por ella Muy bien Educación, ceremonial y protocolo y levanta asegurados Aprobado Che, que tostaditos menos que Arutini Acá en la ocasión es Arutini Pobre, pobre Dale, vamos, nene la foto Dale, loco, dale Siempre sale mal Esto es polémica en el business Bueno, se fue nomás Díaz Gilligan A ver, vos, Ricardo Que hace años que dejaste la City Dime, no, así casi 15 años Trabajabas en el City, casualmente No, trabajaba en el HBC Era compañero Martino No, pero no sé por qué te tenían en el City El pájaro era mesa y yo era comercial Bueno Insostenible, ¿no? Lo del muchacho La verdad que Bueno, vamos a contar qué pasó Sí, dale Dale un poco de tema Se reveló que el subsecretario de la Secretaría de la Presidencia de la Nación había tenido un depósito en un banco andorrano Forma parte de una investigación que está siguiendo el equipo internacional de prensa de ICJ que fue el que amó todo el Panama Papers La gente no sabe en Argentina pero hay 62 Panama Papers similares en el mundo Algunos son sectoriales Uno fue de un banco andorrano y una filtración de bancos andorranos y tiene mucho que ver con los españoles los franceses Pero acá están buscando latinoamericanos sacó el número el maquerismo sacó el número la Casa Rosada sacó este número a este muchacho Díaz Gilligan que no tuvo mejor idea que decir que él lo había hecho cuando iba a ser funcionario pero en realidad lo hizo para hacer un prestanombre Charutini no tiene nada que ver Moyano en todo esto Para No, nada 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 olvidate seguí el país y seguí el tema Andorra no tiene que ver Moyano Moyano tiene mucho poder para muchas cosas no llega Andorra Fútbol el fútbol llega y esto fue fútbol pero me preguntaste me preguntaste que pensaba había problemas en la comebol no, no, no olvídalo olvídalo no, te digo que viene un poco Paco Casal yo te digo yo te digo una cosa yo te digo una cosa Rubio habló habló en el Vaticano no, no, no esas cosas no se hablan cuando Rubio juega cuando él tiene una cartita Rubio también a mí me llamó la atención algo te voy a decir lo que me lo que me dio la pista el viernes sale la conferencia de prensa donde sale el secretario general de la presidencia y Patricia Bullrich a hablar y una de las primeras cosas que dice es no queremos más apretes ni signos mafiosos de Moyano cuando estaba golpeado en la línea de plantación no, porque ya hablaba el gobierno ya hablaba el gobierno ya sabía el gobierno que se venía el paro de los recolectores de residuos ahora el que se viene es el paro de los transportistas de combustibles que se declara mañana y el miércoles termina el paro de bancarios y se declara el paro de los transportistas de caudales esto viene arrastrando de las paritarias donde ellos dicen que hay un bonus de fin de año no pagado que se pagó durante 10 años bueno dice que este año no se pagó entonces están exigiendo eso tanto es así que ni el gobierno de la ciudad de granación se mete en el tema camioneros y termina por meterse el gobierno en la ciudad de buenos aires el ministerio de trabajo de la ciudad de buenos aires el día sábado a la tarde ordenó la conciliación obligatoria para que retiren justamente para que retiren los residuos pero fueron trabajando a reglamento de todas formas y siguió la basura en buenos aires en gran parte siguió sin ninguna duda bueno pero entonces vos pensás que por Conmebol puede ser porque el tiro venía investigándose a Pago Casal también que tuvo grandes problemas con la Conmebol y Moyano tiene algo que ver con el fútbol me parece y acá está con un problemita acá y pegarle es fácil cuando te tiran algo capaz que los chicos de la FIFA te pueden decir algo yo tenía una pequeña reflexión nada más en mi recuerdo en esa época te estoy hablando 15, 20 años atrás era tan frecuente que si eras un funcionario de cierto nivel en un banco ser director o que fueras director en algún offshore en Uruguay o estar vinculado con algo de eso era muy frecuente ir a parte de la carrera no te digo que en ese contexto por ejemplo un back to back o hacer un financiamiento desde Montevideo yo habré volado unas 20 veces a firmar por cuenta del banco financiamiento nadie niega eso no estoy defendiendo dejame que termine dejame que termine estos muchachos no entendieron que para entrar al Estado dejá terminar dejá terminar te parecía Milita Alegrán no es almorzando con no estoy defendiendo es un aster office con Claudio no estoy defendiendo pero digamos si busco funcionarios que vengan del sector bancario que hayan tenido prestigio y hayan trabajado en los últimos 20 años difícilmente puede encontrar alguno que no haya tenido que ver ni alguna marquita ni alguna primita en algún lado el tema de la falta de memoria esto también va para el lado de Totocaputo absolutamente a ese lado estoy apuntando es decir a una persona con el prestigio y la experiencia y además habiendo trabajado en la banca internacional como JP Morgan etc es muy difícil no haber estado en alguna de esas cosas recordamos que los bancos estos son bancos que tomaban mucha posición en Argentina con fuerte involucramiento con fuerte de nuevo no es una defensa pero estoy seguro que hubo mucho negocio y JP Morgan han tenido una cantidad de negocios en Argentina infernales de hace mucho tiempo hay una cosa que hay que tener en cuenta Claudio y es la ley de ética pública fue escrita por políticos para evitar que se repitiera lo de la década del 90 esto que significa que gente del sector privada ingresara al Estado no es casual fue una trampa que tendió el peronismo y el radicalismo justamente para evitar que el neoliberalismo los tecnócratas volvieran al poder cualquier persona que estudió ciencias políticas sabe esto porque te lo enseñan en la facultad entonces si vos vas a ir a la Casa Rosada y vas a armar un gabinete tenés que hacer cuatro cosas la primera antes de nombrar a alguien un veraz flor de veraz dos para eso te suelo un ejemplo dos certificado de buena conducta la policía de la justicia tres declaración fiscal de los últimos diez años cuatro un curso de inducción en donde le digas todo lo que no pueda hacer para que no acepte ahí está Gustavo no ves nada Gustavo no ves entrar fue hecho para eso caíste en la trampa de peronistas y radicales entonces no pongas a una politóloga a manejar a manejar la oficina de corrupción militante cuando tenés gente del ARI muy capacitada muy capacitada que tiene un mejor bueno entonces no te presentes a las elecciones tómatela listo o derogar tu primera acción de gobierno cuál tiene que ser derogar la ley de ética pública pero te tendrían una trampa la clase política caíste en la trampa y hace 26 meses y hace 26 meses que no solucionan el tema porque vos sabiendo el problema es que el pro y el macrismo y cambiemos no estaba preparado para gobernar ergo están cometiendo todos los errores posibles y muchos más entonces lo que tendrían que haber hecho es señores ganamos llamamos a 20 politólogos que tenemos que hacer pero el problema es que tenías demasiada gente tuviste una fundación pensar que no pensó con un conductor que no condujo por una acción de gobierno que no organizó entonces el problema nace de la fundación pensar un presidente un peronista que hace agarrar a la fundación pensar y todos los que laburaron adentro la dinamita a la animación pensar y a todos los tipos que estuvieron adentro y empieza de cero vamos a entender algo cuál es la característica del peronismo el radicalismo entregaba a sus funcionarios casi por pavadas el peronismo entiende muy bien lo que es el líder hay que conservarlo y lo que significa sacarse el lastre porque en el peronismo rajaza un tipo y no significa que va al ostracismo de Siberia lo pentece en otro organismo en otra provincia siempre unos mangos va a ganar no lo vas a dejar afuera en el desierto con anchoas y sin agua siempre tiras un morlaquito por algún lado con eso lo mantenés contenido pero si no entendés las reglas del juego del poder no te metas a jugar el poder la ley de ética pública la ley de ética pública es peronista si yo diciendo un poco porque una cosa es la lógica y la ética la lógica del poder y otra es la lógica del peronismo me parece que confundir una con otra no es lo mismo la lógica del peronismo es una la del poder en un poder sano una democracia sana quizás se debería a otra no necesariamente la del peronismo estoy de acuerdo el problema que en Argentina donde veremos sin instituciones políticas sin partidos políticos no podemos pedir purismos estamos pidiendo purismos a ver acá tenemos a un señor que tuvo 3.500 propiedades tuvimos a otro que revolió sacos y en todo caso este señor Díaz Gilligan lo único que hizo fue falsear una declaración impositiva sí sí fly to quality estamos haciendo pero el problema que vos no podés venir con cambiemos y la camiseta amarilla que dice transparencia no podés o resignás la camiseta amarilla o resignás el nombre cambiemos o decir vamos a cambiar un poquitito un poquitito después vamos a ver un poquito más bueno cambiemos es cambiemos la dimensión y la cantidad veremos pero de todos modos es interesante si se aprende de esto qué pasa con esto si esto refiere a un cambio Díaz Gilligan se va porque fue una presión de radicales exacto por qué estás reteniéndolo te estás quemando incinerando con un retiro espiritual el jefe de gabinete lo defiende y el presidente dice después de que habla el jefe de gabinete yo siempre estoy de acuerdo con lo que dice el jefe de gabinete ayer en mi historia lo decía es una locura no leyó Maquiavelo ni siquiera le dieron la historieta que le hagan una versión a Macri de la historieta de Maquiavelo hecha por García Ferre y que la lea por lo menos pero no entiende que el líder el príncipe es más importante que toda la estructura no hay nadie que se atrejó a su jefe de gabinete ¿saben quién rajó a su jefe de gabinete? Cristina Fernández que tenía a ese animal político salvaje que mantuvo un gobierno funcionando como Alberto Fernández y no tuvieron problema de tirarlo en el tacho de la basura pero ahí volviste al tema ahí está en donde vos decías que el PRO no estaba preparado para gobernar menos todos los tres distritos más importantes de la Argentina pero uno le llegó de regalo precisamente por lo que vos acabas de decir Cristina Fernández le regaló a Aníbal Fernández a Vidal entonces ahí estás teniendo una respuesta a lo que vos te preguntabas los errores de Cristina no los iba a discutir porque fueron infinitos pero digo estamos hablando de dinámica de poder y dinámica de poder y en dinámica de poder si vos no entendés que estás gobernando no en este país no en Suiza no en un cantón estás gobernando en este país tenés que tener ciertas reglas propias del poder luego cambiarás las reglas con el de venir el tiempo pero ante algo tan duro que estuvo 12 años no vas a cambiarlo en dos no vas a poder cambiarlo en dos te dejo con la nota que tengo jamón júlio che loco menos mal que tener programa el domingo loco si no uno puede decir bueno che lo bueno es poder participar porque uno lo escucha por la radio ya lo vamos a presentar a Gustavo ya la vamos a presentar a nuestra invitada Laura Rajman pero ya lo tengo del otro lado de la línea Javier Alup que es el responsable principal del foro de inversiones Mendoza 2018 vine de Mendoza exactamente hoy a la mañana estuve sábado y domingo ahí en Chacras de Coria la pasé bomba bomba blanco tinto por los colores que quieras la pasé realmente espectacular muy lindo el emprendimiento que después en otro momento les voy a contar pero la verdad que veo a Mendoza muy pero muy activa y sobre todo me dieron un poquito de letra del tema del foro de inversiones Javier ¿cómo te va? ¿qué tal? buenas tardes Claudio a vos y al equipo un placer vos sabés que no puedo ir tenía ganas porque ahí había justo hablado con Julián Groisman del grupo presidente para poder estar allí pero me voy justo de vacaciones con lo cual no me calza sé que va gente de mi entre mis amigos van algunos contale a mi mamá qué es el foro de inversiones que se va a hacer el 1 y 2 de marzo allí en Mendoza bien primero que nada importante empezar la nota así con que te fue bien en Mendoza no estaríamos complicados y de sí y de sí que el árbitro no le dio un penal a Gode Cruz porque si no era festejo completo yo soy de boca si no era completo esto es polémica a ver el foro de inversiones desde el consejo empresario mendocino el cual me toca presidir estos dos años es el es el segundo foro que organizamos en el interior del país el año pasado fue el primero este año el foro lo que organizamos con el gobierno de la provincia de Mendoza el foro tiene una estructura del día primero que es el día jueves que es una estructura de reuniones preagendadas entre funcionarios e inversores aclaro perdón previamente que bueno el foro está dirigido a todo lo que son inversores extranjeros y o nacionales que tienen o un proyecto en curso o intenciones de llevar adelante un proyecto en nuestra provincia o que los podemos invitar a nuestra provincia para que conozcan digamos todas las virtudes los beneficios y las posibilidades que tienen de encarar distintos proyectos dejame que un paréntesis yo voy a contar por qué nació este foro este foro nació me contaba Julián porque de pronto fueron a la vendimia de los grosos 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 empresarios de la vitivinicultura y nadie les daba bola porque estaban rosqueando los políticos con esto y entonces pasaban tipos con millones de dólares y nadie les daba bolilla con lo cual pero claro estoy interiorizado usted justo a esto vamos a dejar la realidad la realidad es tal cual vos lo decís nosotros a ver Mendoza hoy es la octava capital del mundo del vino ¿sí? verdaderamente la semana de vendimia en Mendoza es muy importante para Mendoza es la semana para la provincia y es muy importante también para el mundo por lo que se generó por el turismo y entonces nosotros en un momento desde el consejo lo que nos plantearon es tal cual vos lo decís es cómo podemos capitalizar ¿sí? esta visita o esta posibilidad de atraer todo este perfil de empresarios o de inversores que vienen de distintas partes del mundo para que conozcan más allá de lo que son de lo que es la vendimia vamos a contarle a mi mamá por ejemplo que viene la final del polo en Palermo donde vienen todos los jeques a ver los partidos de polo y pasa por el Alvear del hotel Alvear o del Hayat al campo de polo y después se vuelven a su casa y en el medio nadie le dijo che no querés comprar acciones de la parolaquia digamos algo así totalmente son tres o cuatro días que vienen muchas personalidades importantes de todo tipo de todo ámbito y bueno la verdad que el año pasado si bien lo organizamos con poco tiempo tuvimos mucho éxito y este año estamos muy bien encaminados estamos haciendo un trabajo muy fuerte y aparte para nosotros es muy importante también organizar con el gobierno porque este inversor este potencial empresario que viene de afuera tiene que poder también tener contacto con los funcionarios locales para poder saber las reglas de juego cómo pueden encarar sus proyectos así que la verdad el año pasado tuvimos el día primero 50 reuniones preagendadas entre funcionarios e inversores este año pensamos incrementarlo bueno aparte de agregar otros 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 condimentos como por ejemplo la idea de poder el trabajo más fuerte para nosotros es poder capitalizar el post del foro que quiere decir que a los inversores les pedimos que llenen sus proyectos sus fichas de proyectos de inversión o de potenciales proyectos de inversión nosotros vamos a crear un observatorio de seguimiento de estos proyectos y con posterioridad al foro poder materializar tanto en los distintos sectores de qué monto del proyecto de qué hablamos en qué estadio está qué cantidad de inversión o sea la cantidad de empleados y lo que nosotros le llamamos la semaforización ver si ese proyecto está en verde en amarillo en rojo si se trabó por qué motivo fue si por problemas burocráticos por problemas estructurales y este observatorio lo vamos a crear tanto para el sector privado como para el sector público para el gobierno para que puedan ir viendo qué va pasando con esas potenciales inversiones uno cuando lo imagina en la semana de la vendimia dice bueno van a venir los bodegueros pero ¿cuáles son los negocios que vos estás oliendo que se van a ver ahí en el foro del 1 y 2 de marzo allí en Mendoza? Exactamente en realidad la vitivinicultura es nuestra nave insignia claro es el imán exactamente la vitivinicultura vos lo sabés es una actividad que está muy desarrollada es una actividad muy desarrollada que siempre tiene capacidad de potenciarse pero una actividad es nuestra nave insignia mirá nosotros hemos armado 10 mesas de inversión que van a también los diferentes inversores se pueden inscribir independientemente del sector en el que tengan interés participar en estas mesas de inversión por ejemplo te nombro alguna hay una mesa de minería y petróleo una de turismo de transporte y logística una de agua una de energías renovables de industria ¿sí? de infraestructura y APP y de innovación y TIC entonces el inversor que viene de afuera con un proyecto si está si estás centrado en algunas de estas de estos sectores estratégicos puede no solo participar del foro sino inscribirse en estas mesas de inversión para poder participar e interactuar con los funcionarios y con gente de su mismo sector que ya sea que tenga o proyectos o que esté en la misma situación que ellos para poder bien ver bien los temas de su sector porque nosotros como decimos acá en Mendoza tenemos sectores que pueden que digamos que ya existen que están pero que tienen potencialidad de desarrollo y tenemos sectores como el de energías renovables el de infraestructura y APP el de minería y petróleo que son sectores que tienen un enorme potencial de desarrollo y la provincia les puede brindar las condiciones está muy interesante ¿cuánta gente imagina? a ver mira nuestro objetivo es tener entre 300 y 400 personas ¿sí? de los cuales sinceramente queremos tener el objetivo que nos proponemos es tener unos 200 inversores entre inversores 200 250 entre inversores internacionales y nacionales que es un desafío importante porque vos sabés Claudio que traer gente de afuera nunca es fácil ¿sí? más allá de que tenemos esta enorme atracción que es la vendimia pero bueno es un desafío y la verdad que estamos muy confiados y trabajando muy duro y bueno y a su vez también le hemos cursado las invitaciones a todo el sector del gobierno nacional para que vengan a participar y para que y para que apoyen aparte del provincial buenas tardes José Rubio mi nombre mucho gusto a la búsqueda de un nuevo inversor como PON en Salentem porque ese es un buen proyecto de alguien que llegó desde el exterior uno de los primeros del Valleduco exactamente hizo una inversión tremenda en esa bodega y la vio desde afuera porque estaba parado en Río de Janeiro con su barrio eso fue a llevarlo al lugar de la inversión eso es un buen acercamiento si, si, si coincido con vos de hecho tenemos casos recientes a ver el Valle de Uco como yo no sé si todos tienen la posibilidad de conocerlo disfrutarlo es un lugar que en los últimos 8 o 10 años en vitivinicultura recibió las inversiones tanto en monto como en calidad más importantes de la provincia Salentain no sé el Clodo 7 el Clodo 7 a Chaval Ferrer a Chaval Ferrer bueno, después los locales no, no dejemos de hablar hay un montón o sea te estoy nombrando dos o tres por nombrarte pero verdaderamente hay un sinnúmero de inversiones de afuera y el Valle de Uco digamos tomó un protagonismo más allá de las calidades de sus tierras y de sus vinos muy importante en Mendoza tenemos vos pensás que también en Mendoza tenemos inversiones de los dos principales grupos vitivinícolas chilenos que son Viña San Pedro y Conchitoro totalmente ambos dos grupos con la cercanía que tenemos con Chile están con inversiones acá así que bueno pero la idea es que el futuro nos dice que tenemos que cuidar mucho lo que tenemos pero que tenemos que diversificarnos porque crecemos crecemos en densidad de población se vienen las nuevas tecnologías se vienen los nuevos desafíos y hay que estar preparados otra ventaja que tiene Mendoza es que cuenta con ocho universidades que es un dato no menor porque es la otra parte de la película después poder tener la mano de obra para poder para que se puedan desarrollar los distintos sectores ¿y el área de servicios para la industria vitivinícola? mirá la industria vitivinícola es una industria que está muy muy desarrollada muy tecnificada ¿sí? y y la verdad que Mendoza funciona muy bien la industria vitivinícola produjo una atracción al turismo a la provincia internacional enorme Mendoza hoy tiene una conectividad bastante importante después de todas las remodelaciones que se hicieron tanto en la pista como en como en como en la aeroestación verdaderamente y ahora con todo el ingreso de las líneas aéreas toda la conectividad es un tema fundamental y Mendoza está avanzando en eso también la parte de servicios creo que Mendoza tiene un enorme desafío en trabajar hacia el futuro con respecto al tema del agua ustedes saben que Mendoza es un desierto ¿sí? sí, sí y bueno y se está tratando de de tomar mucho de modelos como el de Israel la tecnología del agua son líderes en el mundo y bueno hay que incorporar tecnología y hay que incorporar tecnología y eso implica incorporar gente y son nuevos desafíos así que lo que uno propone es que es lo muy difícil yo recién escuchaba la finalización ahí de una charla que ustedes tenían ahí está claro que todos los días nos invade la diaria pero si no empezamos un poco a proyectar a tratar en algunos sectores empezar a proyectar el futuro y decir che proyectemos una provincia a 15, 20 años por lo que se va a venir verdaderamente va a ser cada año más complicado si no totalmente Javier te agradezco muchísimo pido disculpas no poder estar el 3 el 1 y 2 digo porque justo vuelvo el 3 a Buenos Aires sé que va a haber gente amiga que va a estar por allá así que espero disfruten sí, sí, seguro yo agradezco mucho la posibilidad que nos ha dado Claudio de poder difundir el foro en Buenos Aires que bueno estamos en el interior del país y eso es un tema para nosotros bastante importante también un placer un abrazo y gracias un gusto abrazo grande y a la mesa hasta luego Javier Alube es el presidente del foro de inversiones de Mendoza 2018 presidente del SEM que es la cámara de empresarios mendocinos que sale a buscar a esos inversores que van a la vendimia y a visitar con la billetera llena y no se estaban aprovechando ¿qué hace Nubes? ¿cómo andás? ¿bien? ¿todo tranquilo? sí, todo bien bueno, primero trajo el jamón que si no si sin jamón recién sacaba la cámara la 1734 en serio impresionante impresionante marca la hora y todo bueno Mar de las Popis ¿cómo anda? ¿bien? bien, muy bien ¿sigue hasta febrero? ¿se ha movido bien? se movió muy bien ¿en términos de ventas? a ver como siempre digo todo depende de las expectativas que uno le pone como por ejemplo llegué acá vi este vaso frente a la levité tenía un color similar pensé que me ibas a hacer la set y le mandé un seco y resultó que es un champán rosé bien ¿y qué tiene que ver con eso? claro las expectativas de uno yo quería calmar mi set y me terminé bueno lo que ocurre siempre en todos los veranos es por lo menos lo que vengo viendo en los últimos 5 años esta es nuestra segunda temporada hace 3 años que veníamos investigando la plaza antes de colocar nuestro localcito y siempre veo que las expectativas son muy altas con respecto a las distintas temporadas como que creen que en 2 meses van a salvarse todo el año y eso ha cambiado ya en los últimos 6, 7 años no es así lo que también ha cambiado es el turismo Silvia Alegre nos podría comentar al respecto pero lo que ha cambiado es el año pasado por ejemplo la temporada estaba muy marcada en que la gente se escapaba a los fines de semana y esa en sus vacaciones este año se vio alquiler de semanas de quincenas hasta de mes completo y eso ha modificado bastante la comerciación de productos para la atención de ese turismo receptivo igualmente siguen añorando lo que hace 10 años vivieron que con 2 meses arreglaban todas las cuentas del año y eso no se va a repetir nunca más es muy loco porque esto mismo pasaba en muchas industrias uno dice la industria del helado vivía enero y febrero y después la avenida entre ríos bueno todo eso ha cambiado y me voy a atar la lengua porque no puedo decir lo voy a ver si lo deslizo mañana en el distrito tempranito se viene una operación parece muy importante en el mercado de alimentos bien no es una inversión me imagino súper onerosa pero es muy emblemática yo me acuerdo que un día estaba cuando era editor en Infobae en la sección negocios vino un periodista y me dice che tengo una inversión de siderar de 500 millones de dólares en tubos sin costura y otro viene y me dice se vende Habana en 45 palos Habana arriba y siderar abajo a pesar que era 10 veces más grande y entonces me preguntaban pero por qué ponés Habana arriba a ver quién come un tubo sin costura nadie entonces acá se viene una operación muy rimbombante que los va a dejar helados a todos no puedo tirar mucho más que los va a dejar helados a todos y no me preguntan ni me tiren pistas ni me digan nada porque no le hacen nada no no por eso no listo una operación muy importante que no puedo decirle grupo internacional comprando algo local y van a quedarse helados Laura Raj Pampino aquí a compartir con nosotros el programa es locutorlo desde hace cuánto diciembre del año pasado mira que vos epa epa y bueno nada iniciaste la locución por qué el estudio de la locución porque siempre lo tuve en la mente y no sé por qué me fui dedicando a otras cosas soy actriz soy instructora de pilates estudié diseño de indumentaria no la terminé pero trabajé muchísimo tiempo de eso y fui postergando la locución hasta que un día dije lo voy a hacer y lo hice y ahora ¿del ICER? no de ETER ETER ¿cuántos grupos digamos ¿cuántas universidades o centros de estudios hay pensados para la locución? ICER ICER es bueno ICER es la que luego también te da el carnet habilitante hayas estudiado en otra escuela o en ESA después está ETER y COSAL esas serían las tres más importantes después hay una más que creo se llama ISEC y esa no es tan importante como las otras tres de todas maneras también se puede estudiar locución en ESA en un ratito me vas a contar para dónde puede disparar desde lo laboral alguien que estudió locución porque lo primero que uno piensa es tener los programas con coproducciones donde no vienen con sus locutores tenés las radios donde ya tienen sus locutores históricos que hoy rajar un locutor histórico me ha pasado en Espléndide es difícil porque te sale una fortuna digamos entonces ¿cómo se reinventa un locutor? ¿para dónde va alguien? hoy me pasó con la actual pareja a la distancia de un amigo que vive en Miami va y bien y todo eso que es fotógrafa y era fotógrafa de revistas tipo caras en Miami y claro ¿cómo te reinventás ahora que las revistas van cayendo? el gráfico va cayendo ya cayó todos los caminos conducen a que olé después del mundial me parece que se le termina el papel no sé me lo dicen y lo mismo pasa yo estaba pensando y cuando hablaba con ella antes vos las revistas las mirabas en la peluquería y ahora en la peluquería mirás el celular ¿o no? bajar los mails yo busco la revista cuando voy a la peluquería es como digo bueno el momento aprovecha para ver una revista si te vio te encontrás con el de Susana Jiménez el casón con Carlitos con Carlos Monzón es cierto que están desactualizados están desactualizados con la gente consultorio del médico que hablaba de Graciel Alfano con Matías Ale está bueno un problema pero me parece ¿cómo se reinventa un fotógrafo? porque vos decís bueno se le cae el negocio ¿no? pero ¿qué pasa con las series de Netflix ahora que tienen director de fotografía? ¿qué pasa con el Instagram? ¿qué pasa con el Pinterest? donde la fotografía toma otro rol ¿no? entonces ¿cómo se reinventa un locutor? lo vamos a ver en un ratito nada más en esto que es Polémica del Business Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en Ecomedios 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 Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Ecomedios 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 Música Lo que pasa es que Arcor se compró todo Se compró todo Evolucina No es Arcor Dije una compañía multinacional Está mirando ¿Arcor es multinacional argentino? No, no, no Está terminando de masticar el último despojo de jamón crudo Excelente Operación importante si se da No, no creo que sea un supermonto Pero Es estratégico Y son marcas muy conocidas Ambas, muy A ver, pregunta ¿Qué está comprando? Marca, cantidad de locales Ambas Pero es una compra Estratégica porque necesita Tener bocas de expendio Es una marca que está en las góndolas Una empresa que está en las góndolas Y que busca tener su propio canal Porque cada vez más La llegada del e-commerce Lo que va a determinar Es que las empresas Quieran empezar a salir De los supermercados Para no tener ese enorme problema De tener que negociar Y tener que dejarle cosas A los super Y negociar el espacio de góndolas Y todo eso Entonces van a querer Tener sus propios lugares ¿Esa jornada termina con N? No me digas No Ahora la noticia del día Es para Ricardo A ver ¿Viste cuando se te cae tu socio estratégico Y tenés que cerrar El más del 50% De tus negocios En un país? A ver ¿Qué pasó? ¿Eh? Chicken friend Ah Kentucky ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y en Inglaterra Se quedó sin pollo Tuvo que cerrar Más del 50% De sus negocios Porque no tuvo abastecimiento De pollo Porque cambió Su socio estratégico Contrató a DHL Que es alemana Para que le haga la logística Reemplazó a una empresa sudafricana Y vino el tema De que falló la logística Y no tienen pollo ¿Me estás jodiendo Que DHL falló? DHL falló Las cabecitas Que tienen que estar rodando Que no son de pollo Y no son Cabeza de pollo Mamita Qué barbo ¿No? Richard Esquim Es muy bueno Es muy bueno el tema Felicito Veniste bien Veniste bien Veniste bien ¿Viste? ¿Por qué no está en mayo? Cuando se despeina Le pasa bien Trae cosas buenas Eso ¿Cómo impacta? Dejame que elabore Porque esto es buenísimo Como ejemplo ¿No? Y fue a Gustavo Uno cree que las empresas Son dinámicas Y las empresas son cobardes Tienen unos miedos tremendos Por este tipo de cosas No tocan nunca Provedores productivos En general Les cuesta muchísimo Cambiar de proveedores productivos Por este tipo de riesgos Ahora Muchas veces No cambiar de proveedores productivos Es lo que las lleva a la ruina Porque si el producto De bien De un insumo productivo No evoluciona Y no te lleva a un nivel superior Te hundís Con el mismo bote ¿No? Y es muy interesante ese dilema ¿No? Yo lo veo Lo veo Porque El dueño Yo no tengo un plan B Bueno Obviamente Solamente abrieron 170 De más de 900 restaurantes No, obviamente Obviamente La falta de un plan B Es Bueno, a ver Te pasa lo mismo Cuando una aerolínea Cambia de flote de aviones Te pasa En un montón de negocios O mercados En la automotriz Sustituir un proveedor Productivo Tipo A Imaginate Un proveedor de motores O un proveedor de cables O un proveedor de asientos Son cosas que casi ni se hacen ¿No? Pero claro La dinámica de esos sectores Hacen que es un Delfa Y uno Este tipo de proveedores De automotriz Son tremendamente dinámicos Pero un temón ¿No? Un temón Un temón Mis amigos Las recomendaciones siempre Es el plan B Absolutamente Pero que no te pare el miedo ¿No? Porque el miedo también hace Que las empresas se hundan Yo conozco muchas empresas Que por no cambiar Termina para abajo Nosotros en Cabaña Vivimos En el comienzo Cuando ingresamos al retail Con la carne fresca Embutidos frescos Cuando todavía no existía Una marca para carne de cerdo O embutidos frescos De cerdo puros Empezamos con una bandera De retail Y después Esa bandera de retail Empezó a querer Diversificar proveedores Justamente para que no ocurra esto Este Y también para que no haya Un monopolio de proveedor A ese momento Tuvimos que empezar Nosotros también A abrir el mercado Para seguir creciendo En volumen Con lo cual La cadena Y nos empezó a comprar Inicialmente Se enojó Absolutamente Nos abre el mercado Para otros competidores Pero no nos permite Abrirnos a nosotros Comercialmente Bueno Hoy Capitaneamos En varias cadenas De hipamercados En lo que es fresco En carne fresca De embutidos frescos Y la otra Que yo estoy viendo Que está ocurriendo En Europa Que está ocurriendo En Estados Unidos Y acá vamos a ver Cómo se transmite Esa tendencia Que es La salida De las grandes superficies De hipamercados Hacia los comercios De proximidad O de oportunidad Que el gran tema De ese tipo de comercios De ese retail Tan chiquito De nicho Es la logística La logística Te iba a decir La logística Tiene que le agarre Un miércoles Como se está preparando Para este miércoles Esta semana Te mata Es que Es que Y venía dos días De paro bancario Que además te dificulta Que te pagues Paro de camiones No, no, no Vos tenés un paro De camiones Luego De dos días De paro bancario Hay gente Que no cobró Hay gente Hoy por ejemplo Fui a A almorzar Nadie pagó En efectivo Todo el mundo Pagó por débito automático ¿Cuál es el problema? Charlábamos con Con la chica Y el muchacho De la caja No tienen plata Para mañana pagarle Verdurero Porque Verdurero No cobra Es todo negro Entonces Estaban viendo Cómo hacían Para conseguir planta Para pagarle El pedido Al Verdurero Mañana a la mañana Mirá cómo se vio Beneficiado Rapi Pago Que ahora A través del IN Te puede pagar Puedes pagar Plata a través De los Rapi Pago Tenés que hacer Tenés que hacer Una operación Porque si no No abre el sistema Eso fue Lo que pasó Este fin de semana Que te exigen Que lo tengas Que pagas la luz O hagas algo Hagas un servicio O hagas una compra Si no lo dice Electron Y se le abre el sistema Y ahí te podés pedirlo Hasta los 5 Famosa cadena De farmacias 10% Te cobraba 10% De recargo Por darte efectivo 10% ¿Ayer? ¿Fín de semana? Bueno Las grandes beneficiarios Fueron las cadenas De retail Porque lo que les pesa El fin de semana Y lo que es más caro Es manejar el efectivo Bueno Por eso Tenés seguros Transporte de caudales Si pago lo mismo Que tenía la plata Y tenía que mandarla Entonces se la limpia Esos fueron los que promovieron Porque le bajaban los costos No soy una cadena de retail En lo particular Ni en lo laboral Pero A ver Salió la noticia Del duplecte De paro bancario Más el paro del miércoles Y las ventas que venían En un 51% En efectivo Se transformaron En un 10% En efectivo Y el resto En Diamond Gift En Diamond Gift Y en el punto de venta De cabaña Argentina Y De tal si quiero Ya que estamos hablando De consumo Y cosas por el estilo Tengo la foto Como muestra Como prueba Suerte que el argentino No ve las etiquetas Si no Jumbo hoy Estaría incendiado En las redes sociales ¿Qué viste? Fin de semana Vendieron Corderito patagónico 139 mangos el kilo 199 Ante 60 mangos menos Por ahí tienen ganas De comprarlo Que mejor Que un corderito patagónico De Brasil Si lees chiquitito Y dice Origen del producto Brasil ¿Cuándo? 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 Brasil tomó una parte De la Patagonia Avísenme Porque no me llegó el memo Pero la verdad No leo un soto No leo un soto ¿Quién te lo mandó esto? ¿Eh? Uno 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 En Argentina Nadie ve un soto De nada Si la gente Viera la etiqueta Hoy Jumbo Estarían quemándole la marca Bueno Hace tiempito nomás Semanas Ocurría eso Con la bondiola de cerdo Congelada Que se traía de Brasil Por el lobby Que se hizo Atrás del Ministerio de Agricultura De obligar a los supermercados Que es Venderla congelada Porque estaban descongelando Y fraccionando Y vendiéndola como fresca Cosa de bromatológicamente Es un desastre Sí, bueno Bueno Un amigo nuestro Organizó Que vive Al lado de un pato Al lado de un pato Al lado de un pato Vive Haciendo cuacuá Cuacuá Hace cuacuá Tenía una reunión con amigos ¿Eh? Un grupo de De chotos Hay que hacer un programa de radio Decidió ir a comprar Decidió ir a comprar Unas bondiolas de cerdo Fue a Jumbo Las abrió Podridas Porque no llamó a cabaña argentina Escuchamos una cosa Laura ¿Te dejan decir malas palabras? ¿Te dicen en éter? ¿Puedes decir esa barbaridad Que dijo Chiarutini? Mirá Como poder no se puede Pero después se dice No se debe No existe la nena Bernasi No se debe Claro ¿Qué hacemos la nena Bernasi? La mandamos un satélite La mandamos un satélite Muy buena locutora ¿Para dónde se reconvierten Los locutores? Mirá Yo creo que El reinventarse Ya está planteado Desde la carrera Porque Muchos años antes La carrera Se focalizaba más En el trabajo de la voz Lo foniátrico Presentar una marca Vender Hoy por hoy Esa parte está Es importante Pero hay una gran parte Que se enfoca más En lo que sería Lo periodístico Y cómo uno también puede Abocarse a un tema Por ejemplo A mí me encanta el arte Con todo lo que abarca El teatro El cine El arte En pintura Hacer una muestra Entonces bueno Ok ¿Te gusta eso? Hacete una columna periodística De eso Y podés hablar No solo de andar a ver esta muestra También políticas culturales Bueno Empapate de un tema Que vos puedas desarrollar Entonces El locutor hoy El título es Locutor integral Para televisión y radio Se aboca más En que uno pueda Sea capaz de redactar Sí ¿No? También De escribir algo Sobre un tema De leer una noticia Y poder luego Una noticia O un tema Porque una noticia Es de un medio ¿No? Empaparte de algo Y después poder contarlo Como También usar La cabeza Pues fíjate que María Isabel Sánchez Que está Desde hace Miles de años Marcelo Yo al principio Primero estaba con Daniel Yo trabajaba Trabajamos juntos Con Adad Claro Trabajamos juntos con Daniel María Isabel Sánchez Reconvirtió claramente Su Su rol De locutora A Transformarse Y aparte escritora Y aparte conductora De programa de radio Y Creo que Voy a decir algo Que puede sonar Agresivo Pero quiero Enmarcarlo Para que se entienda bien La existencia De una figura Llamada locutor Es una creación Sindical En realidad La historia De la radiofonía Que fue donde Surgió El locutor Fue una función De hecho Los primeros locutores Bueno pero justamente Los locutores Nacen De los artistas Los artistas Eran los que locutaban Porque tenían Los artistas Ya tenían Una voz privilegiada Que venía del arte Y aparte Podían actuar Esa voz Por temas Por temas Sindicales En algún momento Se desdobla Esto Y se le da El monopolio De la mención De marca Con lo cual Se reduce La función Del locutor A una función O la temperatura Y humedad Y marcas Publicidades Leídas Y esto es Lo que termina Por acotar La propia Profesión Es el tiempo El que rompe Esta muralla Y obliga A los locutores A hacer algo más Que Locutores Redactores En los informativos Nace el locutor Informativo Andá a preguntarle A la década Del 40 O 50 Si había algún locutor Que redactaba Un informativo Ni loco Ni loco Pero comienza A aparecer En la década Del 50 Del 60 Esta nueva figura Y ahí comienza A generarse Un terreno difuso Con el periodista Terreno difuso Que con la desaparición De las radios Establecidas En la década Del 80 Que empieza a aparecer En el fenómeno De las radios Truchas Así llamadas Ya la función Del locutor Desaparece como tal La función Del operador Desaparece como tal Puede ser un tipo Que haga de locución Y también de conductor Que puede ser una persona Que hace la operación Y también De locute Se mezcla todo Y obliga El mercado Fue el que obligó A cambiar Y hoy la verdad Que un título Locutor A secas No serviría Por eso la necesidad De ampliarlo A mucho más O sea Darle un valor agregado A esa profesión Primero la cerraron El mercado La liberó Y ahora hay que Nuevamente Las encierran En un coto Que lamentablemente Salvo las radios Que están Ultra Hiper Controladas Por el sindicato En Argentina Cambia Y esta pregunta Y esta pregunta Que vos hacías ¿Cómo se adecuó A un fotógrafo A un nuevo cambio O un locutor? Yo estoy Convencido De que todos En esta mesa En algún momento Hemos tenido cambios De carrera Y nos hemos adaptado Y hemos cambiado Y la verdad Que la esencia Es el cambio Yo no pienso Ni en mis hijos Ni en nadie Que le empiezan Con una carrera Y va a terminar Con otra Hay que cambiar Y adecuarse Piensa Si no En cómo va a tener Que cambiar Un camionero En los próximos 10 o 15 o 20 años Cómo va a cambiar Un bancario Ricardo La realidad Es tan rápida Los cambios son tan rápidos Que cada 10 años O menos Tenés que reconvertir Tu profesión O sea O eso O te morís Te quedás En el pasado No comes Pero eso Hemos charlado con Claudio Lo ha contado 10 veces Claudio ¿Cuánto hace Desde que empezaste El periodismo? De 30 y pico ¿Cuántas veces Rearmaste tu carrera? 3, 4 veces Yo también Hoy para sostenerte En alguna posición Que no digo Que seas Ni rico Ni famoso Ni millonario Tenés que cambiar Por eso me encantaría Que en la facultad Yo tengo chicos Ya mencioné En edad universitaria Les enseñen el cambio No a lo fijo Porque la verdad Que lo que Bueno No voy a ser budista Que lo único Que realmente Es fijo Es el cambio Pero lo inmanente Es el cambio Digamos Pero si es así Y hay que reconvertirse Constantemente Y señores ¿Qué va a pasar Con nuestros bancarios Dentro de 10 o 15 años Cuando venga la banca electrónica Cuando venga mucho más Este tema De los bancos Los bancos virtuales ¿Qué va a pasar Con la logística Y la distribución Cuando vengan Los camiones automatizados Cuando vienen los drones La fantasía donística No existe La fantasía De que la gente Va a dejar laburar Para que esa gente Comience a disfrutar Es falsa Te va primero a sacar El laburo Te va a generar pobres Y después vamos a ver Cómo sacamos los pobres Con los robots De esa situación La semana pasada Como alerta Para Moyano Cruzó De costa este A costa oeste Un camión Sin conductor Sí, sí Es que En Estados Unidos En Estados Unidos Hay un ruido bárbaro Con el tema De las nubes El otro día Vi algo Que después lo puse En el LinkedIn Que tenía que ver Con Walmart Walmart Decidió crear Su propia nube ¿No? Para X Para tener toda la información ¿Qué representa Su propia nube? Para que tengan Una idea Son servidores Que ocupan Seis estadios De fútbol Esa es la nube De Walmart ¿Y por qué lo hace? Porque no Porque no quiere Que le tome Información Posiblemente Su principal competidor Que es Amazon Cuando lo pongo Me escribe alguien Y me dice Yo te quiero contar Algo que nos pasó Fuimos a cerrar Un deal De tecnología Con Walmart Lo cerramos Cuando nos dijeron ¿Dónde tienen Situada la nube? ¿En qué nube Ustedes están? Le dijimos Amazon Web Service Y nos bajaron El contrato Con lo cual Es interesante Ver cómo Esa guerra De la Para mí La madre De las batallas Que es Amazon Besos Walmart También se lleva A la nube ¿No? Sí Y cómo De alguna forma El cuidado De la información Es el punto clave Yo estoy seguro Que Amazon Nunca le afanaría Una información A Walmart Porque se desprestigia Y después pierde Todo lo demás Pero para Walmart Es Que son pastores De estas cosas Es un hecho Hasta diría Romántico De decir Si está Amazon No voy ¿No? Es decir Es lo mismo que pasa Con Procter Y Unilever ¿No? Es decir Digamos Ellos lo notan Como una batalla De moicanos Entonces a veces Prefieren perder Un negocio Pero ganar Su fuerza interna Para que la gente Se le quede Yo empleado De Walmart Que veo Que mi compañía Deja de ganar Plata Por no darle Los datos Al competido A Amazon Digo Que bueno Quiero estar En una compañía Así Entonces fíjense Como a veces No solo Es lo económico Lo que prima ¿No? Y vos que estás Ricardo En ese negocio Me parece Que el tema De dónde Alojar las cosas Dónde Qué le damos Al competidor Es un tema Fuertísimo ¿No? Guau Vos sabés que Yo siempre pensaba Como vos Ser un gran defensor Del secreto Del secreto De ciertas cosas Y en un debate Muy grande En un congreso De compradores Discutimos Qué era profesional O no De compartir Con otros Con otros Competidores Y los compradores Pueden hablar Con otros Compradores De la competencia La verdad Que si te tengo Que ser honesto Hay muy Muy pocos Muy pocos Negocios Muy pocos Negocios En Argentina Donde vos dirías No tenés que Compartir nada Porque realmente No a ver Yo entiendo Estás hablando De Argentina Yo creo que la cosa Viene por Co-petition Exacto Compartir algunas cosas Y competir Pero en este caso Me parece Como que La pelea Es otra Y yo coincido Cuando estás En la punta 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 Absolutamente El problema Es cuando no Estás en la punta Pero hoy Estamos en Las industrias Que estás en la punta Imaginate Si Samsung Estuviera hablando Si los compradores De Samsung Hablaran Con los compradores De Apple Ni locos Ni locos Estoy seguro Que no lo hacen Porque ahí Estás realmente Discutiendo El time to market El llegar primero El ser primero Y el manguito El manguito Que hace realmente La diferencia Hoy salió en los diarios Le ganó por muy poquito Apple le ganó Por muy poquito A Samsung Este año Sí Pero por muy poquito Sí, sí Y han vendido Enormemente ¿No? Tres veces más ¿No? Sí, sí Este será de problemas Que hay que plantearse Pará, pará, pará ¿Qué? Pará, pará Dale La cuenta es así Es Entre los dos La suma De la competencia Entre los dos La volvió a ganar Apple Pero La venta Fue casi por tres Tres veces más vendieron O sea El negocio Claro A los dos Los dos, sí, sí El negocio ha sido De cohete Lo que te plantea Es ¿Qué es importante? ¿Ser prestigioso O ganar más? Samsung hoy Está ganando más Que Apple Se entiende eso Y la Y el otro tema Bueno Cuando vos tenés Estas batallas Finalmente Digamos Van limpiando A los competidores Fíjate la cerveza Claro Es malo Para Quilmes Que se usa Todo lo contrario Y que aparezcan Las artesanales Cada día Le van arrancando A todos los demás Cuando crean mercado Cuando la competencia Te crea mercado Te asume mercado Te suma Y te suma Cuando vos estás solo Hay veces situaciones Que es malo Estar solo En un mercado Totalmente Porque no genera competencia No genera oportunidad Y no genera Esa levantadita ¿Vos? Un tema Más profundo Vos fijate que Estamos mencionando Mucho la nube La nube Pero la nube Es en realidad Subterránea Un tema Marquetinero Claro Un tema Marquetinero Muy bueno ¿Dónde Imaginamos Que nos vamos Y nos portamos bien? Al cielo A las nubes Y si nos portamos mal Abajo Lo que realmente Está ocurriendo Con toda la big data Es un infierno Es una guerra Tremenda Por obtener La mayor cuota De información Del mercado De que hacen Y como hacen Los consumidores Con los productos Y servicios Un verdadero infierno De batalla Informática Y al tema Este que mencionabas De De lo ¿Cómo se llama? De la confidencialidad La confidencialidad Hay una confidencialidad Compartida en realidad Este Los Los sectores De industria Son Se conocen todos Saben Cómo se manejan Quienes son piratas Quienes son honestos Quienes son Ambiguos Yo creo que El gran juego Está en La conducta Hacia el negocio ¿Cuál es la percepción Que tiene el consumidor Final Sobre El producto Sobre lo que La marca dice Que es Y lo que realmente hace Hoy las redes sociales Justamente La big data Te condena Ahí me llevas A tu área Que es marketing Yo De ahí desconozco Lo tuyo Pero si te puedo decir Que Volviendo a esto De la competencia Y de la colaboración Entre competidores En Argentina Vivimos en un paradigma Partimos generalmente De no hablar Se habla mucho De que los compradores No tienen que compartir Información con otros compradores Y la verdad que Termina siendo Gansadas De un lado Y del otro Cuando la cooperación Esto que decía Claudio Era más Un esquema cooperativo Es increíble Y te digo una cosa más Me sorprende Y veo con muy buenos ojos Lo que está haciendo La tecnología Estoy viendo En Linkedin Por ejemplo Compradores Hablar y compartir Intercambiar datos Que no había visto nunca antes En foros Me encanta Yo mismo Tiro Publico Pregunto Y la gente me contesta Y es impresionante He recibido Comentarios en privado De gerentes De multinacionales De compras Y me dicen Ricardo No puedo creer La gente que te contesta 20, 30 Y es público Y me dicen Por ejemplo Necesito un proveedor Tal cosa Tiro la pregunta Y aparece Ta, 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 ta Y es una información calificada Porque es proveedores Ya de empresas buenas O sea Ya pasó el filtro No es Google ¿Me entendés? Es de primer nivel ¿Sabés una cosa? Perdona Gustavo Yo lo viví En las reuniones De fin de año De Asindar Donde invita A los directores De empresas Y a los compradores Porque son finalmente Y son todos competidores Entre sí Y vos veías Que che ¿A quién le estás comprando? Porque el producto madre Es Asindar Y vos no vas a ir A cambiar Asindar Por belgo O por otra Entonces vos vas Y decís Bueno Pero vení ¿A quién le compras El aislante? ¿A quién le compras Tal cosa? ¿A quién le compras Los tornillos? Y se empezaban A comentar Lo que sí No le podés creer La cantidad que compran Ah Todos mienten Sí Pero Sí Es válido Que te tiran un proveedor Y te lo hacen Y después vienen Los malintencionados Ese mentirotero Porque está entongado Eso es lo común En las reuniones De compradores también Para cerrar Y antes de que termine La primera hora de polémica Quería contar algo Que a mí me pareció Muy atractivo De esta batalla Que es la guerra La madre de las batallas Entre Amazon y Walmart ¿Por qué? La cuestión es el por qué Esto lo aprendí en Mind El curso que hice el año pasado En la Universidad de San Andrés Walmart Es un especialista en productos Ellos saben Cuántas bananas se venden En Ohio Cuántas bananas se venden En Nueva York Cuántas bananas se venden En Miami Amazon Es un especialista En consumidores Sabe Cuándo compras Qué compras A qué hora compras Y con qué pagás Amazon Empieza a comprar Compañías Que entiendan De producto Por eso Whole Foods Walmart Decide Comprar Compañías Que entiendan De consumidores Primero Yo conozco Bentonville Me invitaron Me invitó Federico Vejero Cuando estaba en Walmart A Bentonville Bentonville Es la sede Donde nació Walmart A ver Bentonville Es Lobos Todo campo Y el casco ¿No? Y ahí está Walmart ¿No? Todo Walmart No pone ahí Toda su pata Tecnológica Se va a Silicon Valley Y crea Walmart Lab Y se compra Y se compra compañías Como Jet.com Que tenía Que conoce Al estilo Amazon De clientes O sea Miren qué interesante Cómo van Los dos jugando Un partido Para Complementarse ¿No? Es decir Por eso Cierro con esto Es lógico Que Walmart Diga Si estás En la nube Del otro No voy Porque es El Boca River Tal vez Si le decía No compite Walmart Con Microsoft Andá a la nube De Microsoft Y no pasa nada Andá a la nube De cualquier otro Y no pasa nada Pero a esa Justo no Porque es la Madre de las batallas Te dejo Para el próximo programa Me comprometo Voy a traerte Un No, no Pero tengo que pensarlo Porque es buen El tema Estoy viendo Tengo un seminario En la semana que viene Sobre cómo hacen Las empresas grandes Para trabajar Con startups Del tipo Cómo hace Walmart Para trabajar Con startups Por ejemplo Es decir Empresas.com Ponele startups Como empresas Realmente innovadoras Y pequeñas Y cómo hacen Para trabajar con ellos Los necesitan Porque ahí está La innovación Ahí es donde está Pasando la cosa En las apps En un montón de cosas Y no tienen la más pálida De cómo manejarlas Porque imaginate Vos cómo haría Un gigante Como Unilever Para manejar Una pyme De un flaco Que trabaja en el garage Que piensa en términos Ronda de inversión Que piensa en productos Que tiene otras necesidades Que tiene 25 años Y no tienen Jamás haría una carpeta De proveedor O completar O completar todo el legajo Como pretendería Un gran proveedor Y pasar por los exámenes Es muy interesante Este tema Así que después Te lo pate Muy bueno Me gustó esto Es por el mercado Desde Buenos Aires Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios La información que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conéctate con nosotros ECO ECO arroba Ecomedios punto com ¡Gracias! ¡Gracias! Cambio, cambio, miro para izquierda o derecha. Cambio, Marcelo. A ver, pregunta a la mesa, ¿hubo reactivación en el verano o no? ¿Se vio el verano reactivado en la costa? ¿Se vio el verano reactivado en Argentina? Antes de una respuesta. Diga. Argentina está funcionando, la economía argentina en tres velocidades. Hay sectores que están funcionando muy bien, venta de cemento, producción de cemento, acero, materiales para construcción. Autos. Hay algunos intermedios, autos, y hay algunos que directamente están muy mal, textiles, todo lo que tiene que ver con importaciones, que fuese afectado por importaciones, está muy mal, calzado, porque se está importando mucho, algo que ya vimos en Argentina. Esta es la primera aclaración. La segunda aclaración es que en el proceso, el dólar ha tenido, el peso ha sido devaluado. Esto que implica que los sectores que estaban con mayores problemas por importaciones, o estaban más lentos, porque el tipo de cambio no les servían, ahora tienen un perfil diferente. No alcanza a tener impacto aún, aún, aún. Y tercero, el consumo de la costa tenés dos características. Tenés algunos que, como bien dice Gustavo, se adquieran la casa 15, 20 días, 30 días, y que van con billeteras, y es tenerlo que van a la casa y la pesca. Que viven comiendo empanada, que tratan de ver cómo hacen, el sanduichito, la pechuga. Ocupación hotelera, promedio 70% para arriba. No es malo. Un menero mayor, un 4 o 5% mayor que el año pasado, y mucho mayor que el año 2015-2016. Consumos en restaurant. Los que tenían oferta, vendieron muy bien. Los que no tenían oferta, hicieron lo que pudieron. Gente joven, aprovechando los fines de semana y ver dónde se meten. Muy mala temporada comparativamente Córdoba, el teatro anduvo bastante bien en Mar del Plata, estuvo muy bien en la ciudad de Buenos Aires, pero anduvo muy mal en Villa Carlos Paz. ¿Por qué? Porque la gente del interior que tenía capacidad de viaje, se tomó el avión y se fue para afuera. Eso no significa que la ciudad de Buenos Aires, capital de alrededores, no. Punta del Este, respecto a Argentina. Argentina, Miami, respecto a Argentina, más de 4 millones de personas que se fueron de vacaciones. Resumen de la historia, hubo 10 millones de personas que las tuvo bárbaro, las pasaron muy bien, descansaron, hay 30 millones de personas que como siempre se quedaron en su casa en la pelopincho. ¿Sabés algo, Claudio, que está pasando? Vos nombraste de las empresas textiles y todo lo que tiene que ver con la industria de los importados. Están recuperando terreno y ¿sabés fruto de qué? Del conflicto en el INTI. ¿Por qué? Porque muchos productos importados necesitan un pre-certificado del INTI. Y al no estar funcionando, son compras, vos tenés que serlo bien, anticipadas. Ahora están comprando capaz que el día del niño. Sí, obvio. Y no te están aprobando los productos porque tienen un plástico que tenés que aprobarlo para la salud de un nene. Y vos no estás pudiendo comprar la regalería o el uso de la juguetería para el día del niño, que la tenés que estar embarcando ahora porque no tenés el producto aprobado con la certificación. Es un tema para seguir porque está pegando muy fuerte. Por ejemplo, este dólar ayuda a que vos puedas vender grano. Hay 7, 8 millones de toneladas todavía en Silobolsa. Quizás un poquito más. Los especialistas no están muy de acuerdo en el número. Con un dólar a 20, 21, 22, ese grano sale a la calle. El dólar va a bajar. El problema es que cuanto más vendés, tirás para abajo el precio. Entonces estás peleando constantemente con esta dupla. Es de pensar que la gente que volvió de vacaciones ahora va a tener que pagar la cuenta. Y la tarjeta se paga con dólares. O sea que va a haber un flujo de compra que por ahí absorba eso. Pero vas a estar enlazando cuando es el momento de la cosecha y del ingreso de los dólares de la actual temporada. Pero vos no pagás con dólares billetes. Si tu tarjeta viene en pesos y la resumo, tu banco tendrá que girar un dólar. Pero el banco tiene que hacerlo. Bueno, pero esos son los que manejan el mayorista y manejan el precio. Hoy el precio del grano está muy arriba, pero fruto de que nadie vende y que tenés una seca tremenda en los campos. Gustavo lo puede decir. Bueno, es una cosa que nos está hablando en este momento, la seca del campo. Es tremenda la seca. El otro día estábamos con una visita de un periodista en el establecimiento porcino y ahí se está creando un modelo productivo integrado que es el fertirriego a través de las explotaciones porcinas. Todo alrededor de la granja porcina de Cabaña Argentina es un vergel. Pues está fertirrigando con lo que sería la materia fecal del cerdo, que se convierte en fertilizante. Menos mal que comí jamón recién. Y todo alrededor, en la localidad de Roque Pérez, Cuenca del Salado, está mal, está mal con el estrés hídrico, el momento más crítico de los cultivos que tienen que pasar. La zona núcleo. Sí, 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 en las mejores tierras del planeta. Hoy están felices en Entre Ríos porque tuvieron un tormento. Tenemos un problema, tenemos la media luna de agua, como lo están llamando, la media luna de agua pasa por la zona norte del país, estamos hablando de Formosa, Chaco, Salta, Jujuy, la zona cordillerana, también parte de Córdoba, y agarra la zona de Cuyo y viene por, digamos, el río Negro y Colorado. ¿Esto qué implica? Que ahí tenemos mucha agua. Viene mucha agua de Brasil, viene mucha agua de Paraguay, viene mucha agua de Bolivia, ya lo vimos con lo que pasó en Salta, y va a haber más agua a ese lado. Pero en la zona núcleo donde se produce justamente el grueso de los granos argentinos, no está habiendo el agua suficiente. Ni en Santa Fe ni en el sur de Córdoba. Por eso, entonces, vamos a ver como si se da alguna lluvia en estos días, se habla de un poquito de agua en estas zonas, como que dicen los informes de la Bolsa de Rosario de esta semana, si mejora o no mejora. Por ahora nadie toca demasiado las percepciones, ni en Argentina ni en el exterior. La USDA no está bajando, sí está señalando que Argentina va a producir menos y que Brasil va a producir menos que el año pasado. Pero Gendel Rosario apuesta a que Argentina va a tener una pérdida de algunos millones fuertes de granos. Y van a ser, algunos extraoficialmente ya te hablan de 2.000 a 3.000 millones de dólares menos de ingresos de dólares el año próximo. Batalla fuertísima entre el BIMA y el MAE. Se están matando. Y el ROFEX y el ROFEX. Realmente va a haber una batalla enorme entre los jugadores del mercado. Como siempre en la Argentina, no podemos hacer cosas co-petition, tenemos que pelear. Te vuelvo un dato al tema este de la transformación de los medios periodísticos. Nosotros, en mayo del año pasado, inauguramos el local de venta directa en la planta priorífica en General Aceras. Primer local de venta directa, experiencia para mostrarle a toda la cadena, desde el consumidor final al distribuidor mayorista, toda la variedad de productos que ofrece la Argentina desde la planta. ¿Qué es la estrategia de los Puma Store, por ejemplo, que tienen todos sus productos en los propios locales? Como una acción de marketing, de comunicación, qué es lo que todo lo que produzco. ¿Por qué? Porque voy a un distribuidor y capaz que me compra dos o tres productos y no ofrece la variedad de productos que hay. Armaste un showroom. Exacto. Composiblemente. ¿Qué medios publicitarios encontré? Bueno, había gráficos, había diarios impresos, radios, algunas webs. Ahora estamos por inaugurar, próximamente en Roque Pérez, un segundo local, en cercanía del cradero, entonces los recursos humanos y la logística, todo estaba asegurado. No encontré diarios impresos. Son todos diarios digitales. O sea, pasás el cordón, el segundo cordón de Gran Buenos Aires y no encontramos diarios impresos. El periodismo se transformó a digital. ¿Cuándo vamos a poner uno en Recoleta? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Yo ya tengo como 18 locales. ¿Cómo está vaciándose? Cuando ven a Mingo, tenemos que preguntar un poquito, noto mucho, mucho nivel, de negocios vacíos. Y nosotros tenemos acá, justamente, La Valle y Suipacha. Es triste ver Suipacha, triste ver Esmeralda con tan pocos negocios. La pregunta es, no hay mercado, las calles están cortadas, no es la vieja La Valle de antes. Está todo roto, primero. Está bien, pero... Bueno, podés sostener los costos fijos de un negocio con la calle rota. Pero digo, creo que hay algo que empezar a hablar y es, los dueños de negocios no han entendido el cambio de los precios relativos en la zona argentina. En la zona donde yo vivo, que es cerca de donde vive Claudio, es notable la cantidad de negocios que vi cerrarse en los últimos 15 días. A mitad de mes, están cerrándose en este momento. Entonces, vos decís, ¿cómo, cuándo, cuándo, por qué la carnicería que está enfrente de ese lugar, hoy cuando venía para acá tenía 7 personas en la puerta? Y esto cerró. Porque ese precio del alquiler, hay que empezar a pensarlo, no es... Eso te obliga a tener una gaseosa... Yo creo que tiene que ver los servicios, Claudio. Un paso, un agua mineral de 60 mangos. Ayer escuchaba a Suchoviki cuando decía que un textil le había confesado que cuando hacían los costos hacia finitos, finitos, no ponía la luz ni el gas. Hoy le significaban el 20% de los costos hasta del retail. Nadie... Perdóname, pero voy a decir algo. Y me someto a quien quiera pulsarme. En Argentina nadie hace costos. Son muy pocos los que hacen costos. ¿Sabés quiénes son los que hacen costos? Lo que en los peores momentos son los que ganan. Pero el problema es que tenemos una caterva de contadores y administradores de empresas que lamentablemente en la universidad durante muchos años no les enseñaron... No, y aparte la inflación te disfrazaba todo, ¿viste? Es el tema. Hay un gran tema que también es que se está haciendo mucha presión de fiscalización en lo comercial. y el 50% que antes se manejaba en negro ahora se empieza a chicar. Y eso que es la gran carga impositiva que tiene Argentina ocultando costos de gran déficit fiscal y de pipí es que hace que hoy un negocio comercio milita sea inviable por la alta carga impositiva. ¿Cómo ves el tema de costos? Se dijeron muchas cosas en esta mesa no sé por dónde está acá. Tiene que decir algo impositivo para una pyme después. Pero coincido plenamente con que en la Argentina en el cultura hacer costos pero es por producto de la cultura de la inflación entonces mi negocio era no mirar cuánto me había costado sino cuánto le marcaba sobre la inflación cómo recupero el capital de giro cómo no pierdo capital de giro haciendo rotar mi inventario y teniendo capacidad de recoplar. Hoy hay que tener un ejercicio muy importante para tener en cuenta todos los días tenés un aumento nuevo tenés un cambio de tasas o impuestos tenés todos los días algún cambio en normativas internacionales regulatorias tenés que estar haciendo el costo día a día te diría porque además también el costo financiero te va cambiando el costo logístico te va cambiando a ver cómo puede entenderse que el petróleo subió 19% y la nafta en Argentina subió 35% porque está quebrada YPF pero el problema de este gobierno que no dijo que estaba quebrada YPF que tenía patrimonio negativo entonces hoy aumentan y dicen claro cambian el gobierno de los CEOs son todos chorros y entonces llevan la plata entonces hagamos un paro porque son todos chorros no flaco el kirchnerismo dejó una YPF quebrada pero díganlo la gente no es telépata la gente no tiene por qué saberlo a ver en esta mesa ¿cuántos sabían que YPF terminó el kirchnerismo con un balance en quiebra? entonces si nosotros que estamos más o menos en algún ambiente no lo sabemos no le pidamos a la señora que está en este momento cortando la cebolla de verdeo para la cena que sepa que YPF está con un pasivo financiero enorme está desprendiendo de ser activo y tiene que comentar la nafta casi casi buena semana ¿y por qué fue tema en el retiro espiritual YPF? porque resultó inflacionario los últimos aumentos cuando estaban negociando una baja de impuestos u otras cosas o no se lo dice no lo saben en el gabinete mejor no me hagas hablar de esto no dale no dale ¿cómo se armaron las piezas? ¿quién durmió con quién? vamos hablaron de que un ministro nadie se quería acostar en la cama en la habitación con él porque decía que era muy sucio ¿en serio? sí salió cartera no se sabe miraron ese y nos dejaron a todos intrigadísimos no, trabajo no no a ver la producción no crea porque es un daño no, no, no es un daño ¿qué? ¿cómo? ¿qué cómo? ¿qué cómo? ¿qué cómo tiene? ¿qué cómo tiene? ¿qué qué sabe? ¿quién era galán que decía si lo sabe cante? ¿qué se hizo en la cabeza? sí cambiando de tema a ver no desde el punto de vista periodístico fue una reunión muy chirle lo más grave de todo que no se habló de economía o si se habló y no se dijo no, no se habló de economía fue lo de está muy muy chequeado te digo con gente que estuvo adentro que cada uno habló no más de 5 o 6 minutos ni powerpoint y cada uno bajó su discursito esta reunión tuvo mucho más que ver para bajar internas para que las charlas fueran tete a tete en algún pasillo descontracturados o como te dije yo en los dormitorios por eso te digo fue más para eso te diría que acción del gobierno casi ni se habló se habló de cada uno dijo como la vida el año pasado y cuáles eran los temas para este año y punto dos jóvenes bajó su discurso pero hubo dos personas que se fueron muy enojadas muy enojadas y antes de tiempo muy enojadas y Negri tomaron el avión juntos muy enojadas pero con el presidente muy enojadas por eso salió Negri y hoy lo mató a Díaz Guiligan Mario Negri el presidente de la bancada radicalismo de diputados y el presidente de la bancada de cambiemos en la Cámara de Diputados pedía negociar fuertemente con el PJ y lo sacaron Carpiendo y se volvió dijo que tenía el cumpleaños la hija antes de la cena con el presidente de la nación que fue la última cena que estuvieron ahí de camaradería decidieron tomar el avión creo que te puedo acompañar es más se lo iban a llevar a Naidenor y Naidenor dijo no dijo el que se va a Sevilla pierde su silla y él está muy bien encenado está bien sentado mirá están negociando están negociando todo están negociando las comisiones pero fue el hombre que dijo al gobierno que no se iba a aprobar el mega DNU que tenía que hacerte el proyector es mentira que lo pidió los gobernadores peronistas eso se lo regalaron para Pichetto que quede bien fue Naidenor sonamos y él dijo el radicalismo no vota el mega DNU che Laura ¿cómo hacés para meter una cuchara en una mesa como esta? a ver ¿qué dirías para cambiar la onda? a ver inventate algo ¿qué les diría? y les recomendaría algo para hacer el fin de semana a ver dale bueno estamos a lunes yo me olvido yo no me acuerdo a dónde estaba esta mañana imagínate puede ir el miércoles si quieren puede ir el miércoles o los jueves o el viernes corte de semana día miércoles está bien ahí está un lugar que hace rato no voy pero siempre que he ido le he pasado muy bien que se llama Microteatro Buenos Aires espectacular yo no fui me lo recomendaron mucho contalo dale tengo que ir con mi hija el miércoles en Palermo calle Serrano me debería fijarme exacta la numeración Serrano o Borges Borges porque cambia existe Serrano ¿qué pasa Borges? me dejaste en la duda ahora ¿viste? bueno yo te planteé la duda si está a una cuadra de avenida Córdoba ¿qué sería? Serrano 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 a una cuadra de avenida Córdoba es un lugar es un concepto teatral yo diría que el teatro se sirve a la carta ¿por qué? porque ni bien entraste recibe un bar muy lindo está muy bien puesto una gran carta variedad de cervezas artesanales copas de vino tragos tapas a buen precio y uno tiene la opción de ver teatro a la carta en varias salas que existen en este lugar seis para ser exacta se reproducen obras de teatro de tan solo quince minutos para no más de quince espectadores en salas de quince metros cuadrados todo quince todo por quince no sale quince mandos la niña bonita no, pero ¿sabes qué? las entradas son dentro de todo baratas vamos a ver setenta pesos por obra pero si hay combos de dos obras o de tres entonces ahí empieza a salir un poquito menos y lo bueno es que podés tomar una copa ver una obra podés entrar con la copa en la mano a ver la obra se recomienda dejar Serrano creo que es diez treinta y nueve once treinta y seis mira bueno ahí once treinta y seis podés entrar con tu copa a ver la función no es que tenés que ay tengo una cerveza donde la dejo entras con la copa y cada mes va cambiando la temática cada mes por sexo por amor por la familia en febrero es volver a empezar si no me equivoco y las bueno tenés dos ahí está la sesión central que es a partir de las veintiún horas y la sesión golfa que es a partir de las veintitrés en ambas hay seis seis obras que se están reproduciendo simultáneamente siempre acerca de la misma temática y de quince minutos de quince minutos armaron un té del teatro es divertido porque además tenés algo para comentar salís y tenés algo para comentar automáticamente en general siempre dos mínimo ves fíjate que modelo de qué modelo el gran el gran cambio del formato yo trabajé en un teatro muchos años es de miércoles a domingo es de miércoles a domingo la sesión golfa está de miércoles a sábado que es la trasnoche y la sesión central está de miércoles a sábado el concepto el formato nació en Madrid en el año 2009 y la primera vez se hizo en un burdel en un antiguo burdel en las diferentes habitaciones menos mal que se fue antiguo en un antiguo burdel imagínense el romingo ahora ahí está ahí en Lima era bueno por sexo el tema era por sexo en esa oportunidad creo que fue el primer tema que se hizo también acá en Buenos Aires está en varias ciudades del mundo está en Lima en Miami en varias ciudades de España además podés salir de ahí si hiciste un tapeo nada más y te vas a la vuelta a Sarkis bueno si te quedás hay algunas cosas de Sarkis porque hay falaf y hay algunas cosas quieren un poquito así de todo la gente que echa Sarkis cuando está llena entonces se va para ahí el rubio siempre saca esa guitarra y después te cancelan las comidas olvidate no le crea ni la mitad ni la mitad siempre le pasa algo pero bueno ya que tocamos se llama pase de factura en el aire ¿viste? responsable inscrito y me agarraron con todos los números en la mano claro ya que estamos en el momento Cholulo estuve en La Pampa el fin de semana largo en Victorica y fui a ver la fiesta del ternero patagónico pero era pacinero lo piseaba chupo pero fíjense fíjense que el cordero lo maridaba con caipirinha venía cordeiro lo presentaba a Ronaldinho me están sacando me están sacando de eje pero pero fíjense que para mi sorpresa la figura más importante de la fiesta era la presentación de Valeria Lynch yo no sabía la verdad que me sorprendí la vigencia de esa mujer ¿no? con el tiempo como ha pasado que yo absolutamente un show sensacional sensacional ¿era de verdad o era playback? no todo de verdad terminamos bailando la verdad que nada canciones que pretendía haber olvidado que en mi pasado Cheto no me permite recordar estaban ahí y salieron a la luz así terminé bailando desenfrenado con palitos igual no palitos pasa con palitos el remember así que y para para acá mi amigo Cheto tiene lleno de chatas nuevas todas las que quiera ustedes camionetas de todo tipo patentitas nuevas doble A doble B increíble lo que había ahí en términos de camionetas en el campo uno va ahora para allá y es camioneta 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 te pasan a 160 y es impresionante como van esos bichos ¿no? ¿y por qué fuiste al ternero? a la fiesta del cordero patagónico porque tengo un gran amigo que vive en La Pampa y siempre hace esos problemas locos ahí tenemos han hecho un casino ahí en La Pampa y nadie va a La Pampa entonces han hecho un casino y ahí hay cosas así para ver y cada tanto nos aburrimos del casino en Santa Rosa Casino Club tu amigo Cristóbal con hotel el Hotel Mercur que está ahí claro del caballero se dieron cuenta que es bárbaro hablando de eso Cristóbal López es maravilloso y tocaron todo menos los casinos están impolutos y el tema está pegándole para nada pero vos viste el subsidio al Turf ah salió algo muy muy bien muy bien María Eugenia primer dato que hay que tener en cuenta hay cinco hipódromos en la provincia de Buenos Aires no solamente el de La Plata y el de San Isidro hay uno en azul creo que hay otro en La Barría y otro creo que no me acuerdo si en Tandil si la FIP fuera a esos tres lugares y investigar a quienes son los dueños de los caballitos que hay en ese lugar se caería de oxipucio un famoso sindicalista en una época tenía 150 150 caballos de carrera los tenía en azul que creo que nunca tuvo 150 caballos de carrera así que no sé tenía de más bueno pero vos decís a FIP y sabes que esa plata la está poniendo el hipódromo de Palermo porque tiene las máquinas de Cristóbal y son fondos que se trasladaban de un lado al otro lo único que tendría que haber hecho a FIP era repartirla pero la recaudación o el fondo proveniente es de las máquinas de tragamonedas de Palermo que pagaban un canon para repartir porque Casareto no los dejaba poner máquinas de tragamonedas en San Isidro directamente es así fue directamente enfocado para San Isidro y les vino bárbaro tener cinco casinos más y Aguerno lo dejó entrar en la plata bueno pero tenés en cuenta la única entrada que tuvo Cristóbal López en la provincia de Buenos Aires fue de la mano del nunca bien ponderado Eduardo Urnequiam en una entradita comprando un hotel no me acuerdo en qué parte de la provincia de Buenos Aires que tenía incluido un casino melincuá eso melincuá fue el único lugar donde tuvo una patita café no 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 en el norte de la provincia de Buenos Aires metió ahí una patita nunca pudo desarrollarlo porque si ganaba Danielito de Buenos Aires obviamente era el plan por eso entraron y era el ingreso de la Armenia Urnequiana al mundo del juego se murió pero eso tenía que ver el casino del tigre y las máquinas tragamonedas no permitieron en todo el corredor del río de la plata y en todo el corredor que abarcaba San Miguel José Cepas no podía haber bingos no podía haber máquinas tragamonedas existían los bingos personales pero no se permitía el crecimiento de las máquinas tragamonedas porque la plata se la llevó el hipódromo de Palermo ¿Cómo le pega todo este tema del juego y la caída de los bingos al fútbol? Recuerden los clubes que estaban repletos de publicidad en la camiseta de bingos ¿Cómo? Eso se va a ir del mercado Hay un señor que tiene 26 bingos que está muy preocupado A ver cuando uno escucha ciertas ideas destituyentes contra el gobierno de Mauricio Macri no debe olvidar los negocios que se están pisando en algunos lugares Voy a dar un solo caso Yo no entiendo por qué no está para ningún diario Yo creo que sería tapa en todas partes Este fin de semana se capturaron creo que 20 toneladas de marihuana No 2 kilos 2 gramos 4 papelitos 20 toneladas de marihuana Es un camión completo ¿Qué es un camión? Fueron como 3 camiones Entonces lo que te quiero decir 30 horas para pesarlo Para pesarlo Entonces lo que digo es y había habido dos cargamentos grandes después Están pisando intereses muy fuertes Cuando yo te dije en este programa el año pasado está aumentando la droga porque falta droga por los operativos que están haciendo La droga blanda está cara En mayorista está 10 mangos el gramo de marihuana Esto es muchísimo más barato ¿Cómo sabe? Y yo soy periodista periodista económico completo Huele bien huele bien mi amigo que rutina esto es Polémica del Business Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Ay, pero qué tarde qué se me hizo Me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego No, pero seguro ¿Qué problema? Eh, bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos esté con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos Allí todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecoméptics Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 ¿Se van a comprar el diario de papel ese que se hizo? Me dicen que hay un diario económico que está en venta alguien tiene el mandato fue a cuatro pesados 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 ¿Algún color? ¿Algún color en particular? ¿Pesado? Sí, a mí me gustó el Samo Mucho algún pesado fue y le dijo no diario papel económico no olvídate olvídate no me interesa no me interesa la facultad te enseñaron eso la historia de economía los vendedores de látigos ¿no? Estoy leyendo La Nación vamos a buscar las páginas impares que son las páginas que sirven página 3 se estrelló un avión en Irán página 5 publicidad de Vallo Fresliviano o sea La Nación página 5 página 6 Dakar colección buscada en Club de la Nación canje tiempo de clases Coto Club de la Nación canje ¿no? No, no, no te acuerdo como es lo contó el otro día nuestro amigo fuera de micrófono domingo perdón terapia de noticias canje vamos por la página 10 16 después deportes ni una publicidad ah no, sí acá hay una Volkswagen una publicidad dos Peugeot dos publicidades media página cada una nada más nada más La Nación ¿sabés quiénes juegan ahora las publicidades? los influencers sí ahí está jugándose sí sí pero cómo ganan plata ¿eh? pero cómo ganan plata ¿cómo se va a bancar La Nación? La Nación bueno, está yo creo que está en está en un problema importante la tele ¿me parece que no le va bien? no no para le dije me parece para que parezca no, no le va bien no le va bien básicamente al grupo porque no le está yendo bien al canal de televisión mucha plata pusieron y lamentablemente no ha dado los resultados que esperaban sobre todo en audiencia no esperaban publicidad en ese lugar y con costos y con costos de salarios muy fuertes que fueron reajustados un par de veces claro pero hay esta es la crítica creo que lo charlamos acá eh Claudio lo charlamos en mi programa Daniel Haddad hace tres años vos conocés el estudio mejor que yo puso robots tenía camarógrafos sacó los camarógrafos y relanzó el canal con un formato diferente ya no tenía un canal de noticias decidió hacer notas eh y maneja un director con dos robots no hay camarógrafos no hay tiracable no hay nada de todo eso entonces la gente que era Nación arma un estudio de televisión de la Gran Siete con tiracable microfonista iluminador flaco rajen al gerente técnico que fue el que se equivocó yo en este momento para un modelo como el de la Nación no necesito ni microfonista ni tiracable ni nada con dos personas hacés un canal pero tenés sindicato de televisión ahora bueno pero tenés sindicato y ahí tenés el problema te está metiendo gente vos fíjate lo que está pasando seamos sinceros si llegas a hacer a seguir el ajuste en ATC los sindicatos no pueden sobrevivir más bueno en la televisión pública en Unifon ¿cómo están las cosas? ¿bien o no? che ¿qué tenés? ¿se te i vos o no? no mirá que te digo de qué empresa tengo ganas de tomar helado no se hace no se hace escúchame una cosa Laura ¿televisión o radio te divierte más? porque ahí hay también bueno ¿cómo se reconvierte un locutor para cada lado? a mí me gustan las dos porque bueno yo soy actriz entonces la tele tiene algo de lo visual que me atrae me llama la atención pero la radio me gusta tiene una magia muy distinta se escucha pero no se ve es lindo imaginar y en términos de costos también la radio a raíz de lo que veníamos hablando recién los costos de una radio son muy inferiores a los costos de la televisión ¿no? me parece como que la nación apuntó a la tele pudiendo haber empezado el tema de cameraman tiracable chicos pero ustedes no siguen este fin de semana se armó un terrible kilo de bombo con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ¿de qué kilo de bombo? kilo bombo no hay nada más kilo de bombo como dicen kilio la ciudad de Buenos Aires lanzó una un pedido de voluntarios para la parte de medios de comunicación en todas las olimpiadas se hace las olimpiadas están sostenidas por el voluntariado los Juegos Olímpicos de los Juegos Olímpicos están hablando lo que están pidiendo son camarógrafos periodistas para redacción fotógrafos editores le están haciendo un escándalo los muchachos progres sindicalizados y los sindicatos que ese trabajo se paga que en realidad eso es trabajo indigno que explotan a la gente claro cierran los medios los medios privados y quieren que los desocupados vayan gratis a trabajar no tiene a ver yo entiendo que vos seas periodista ignorante no me cabe pero entiendo pero que seas militante sindicalizado ignorante es demasiado para ser periodista flaco en las olimpiadas se basa del trabajo voluntario no te gusta no te presentes no es obligatorio y no le pegues al gobierno porque el gobierno de las provincias de Buenos Aires está asumiendo algo que te pide el COI que lo hace el comité olímpico es el comité olímpico nada más que eso está trabajando en cuenta y nombre del COI porque en realidad los trabajadores no van a manejar el COI no lo maneja el gobierno de la ciudad de Buenos Aires pero Claudio el problema que tenés es que cuando viene el gobierno de una ciudad donde se le investiga por la contratación de consultoras donde una dirección general contrata a una consultora a otra dirección opuesta totalmente opuesta como decirte la de cementerio con la de de emprendedurismo lo que sea y vos contratás consultora 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 y cuando vos te toca es difícil cuando vos no lo planteás con esto tenés que decir el COI nos obliga a esto y queremos que todo el mundo venga de esta forma pero si vos lo decís sacás el sin el contexto y te vas te vas de la línea pero obviamente a ver cuál es el grave problema de cambiemos políticamente yo tengo el orgullo el tema es que le estás dando letra a esos sindicalistas periodistas que vos nombrás claro tengo el orgullo de haber sido quizás uno de los dos o tres primeros periodistas que dijimos que el gobierno antes de ser gobierno de cambiemos tenía un profundo problema de comunicación que ya lo tenía en la ciudad de Buenos Aires fíjense como ha cambiado la comunicación del gobierno en la ciudad de Buenos Aires desde que se fue el señor Godoy desde que está el señor Marcelo Nacho la comunicación del gobierno de la ciudad es totalmente diferente mucho más abierta está mucho más horizontalizada llega a todos los medios con jefes especializados para cada tipo de medio brillante el trabajo que están haciendo mis dos amigos Marcelo Nachón que es hincha de Vélez uno de los 14 nadie es perfecto nadie es perfecto seis de la mañana se levanta hay veces que son las doce y media de la noche y yo le quiero dejar un mensaje por algo a las doce y media o una de la mañana te está respondiendo duerme dos horas tres horas terrible entonces vos tenías un programa de comunicación de inicio hoy lo acabo de confesar el gran resultado de Chapo de Manal fue que confesaron que tenían un programa de comunicación hablen claro y hoy hablaron fueron a un acto a donde fueron inauguró un pequeño resto un bufete un bufete Margarita Barrientos no Castells no Castells agarró agarraron un subtea de la viña viejo que se lo habían afanado a los amigos de Rubio lo colocaron arriba de un deck hubo que hacer primero el Cadillac presidencial claro lo pusieron arriba de un deck y lo estaban inaugurando se rompió el deck se vino abajo se cayeron todos por suerte no hay herida y estaba mal hecho el deck no soportó tanto peso y Rogelio Frigerio fue el más herido porque se le pegaron le cayó una maceta arriba del marote pero es cabezadura no hay ningún problema va a ser un fenómeno ayer en la cancha claro y hoy creo que recibe el golpe cuando se abren tienen este tipo de problemas vos tenés un problema de comunicación y ahí tenés que trabajar mucho el gobierno no tiene mucho para ganar para recuperar de confianza y de voto se hace un buen trabajo de comunicación vos también llorás como tu técnico ayer para para que la repetición de lo que pasó en San Lorenzo ayer en River deja un flanco abierto precisamente para la comunicación presidencial porque ahora ante el menor error de un referee arranca el cantito en la tribuna va a ser un grave problema te consulto con Twitter pero tenés razón antes se puteaba en contra de Cristina porque había matado a un fiscal ahora lo puteamos a Macri porque un referee no te dio un penal digamos ha cambiado un fraude y un quality nuevamente digo también eso demuestra ambas cosas por ahí demuestra una gente que está muy confundida no sabe si diferenciar algunas cosas si yo pregunto también que ahora no hablamos se está empezando a hablar un poquito del endeudamiento en Levax y se olvidó de la causa de dólar futuro cuando ¿qué pasó? la causa está ahí está todas cosas ahí está todo ahí ¿creen que para el empresariado va a influir este tema del fútbol o no? yo creo que es algo que se va a venir en las canchas va a ser preocupante vuelvo a reiterarte un fallo de un árbitro una 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 tribuna adversa un 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 club rival y ya va a salir la rima van a salir porque tienen es decir salen los medios se repiten no estuve presidente con Palermo no no estuvo con Barro Sequeloto eso no ayuda el presidente estuvo con Barro Sequeloto el presidente estuvo con Tapia el presidente estuvo con San Paoli por favor que el presidente no se reúna con nadie más que maneje una pelota que no salvo que sea cuadrada o octogonal que no lo llame más ni redonda ni ovalada ni naranja ni chiquita ni con Felpita ni lo que sea ni que sea de plástico nada si alguien maneja un deporte que tenga una pelota que no se reúna más no es el rol de presidente de la nación preocuparse ni por la casa argentina en Rusia ni por lo que la formación del mundial ni por bueno ni tampoco por el 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 y la de la de la de la de la de la de la para eso había una secretaría de deportes usa una secretaría de deportes no si hubiera la secretaría de deportes está el jefe de gabinete el secretario general de la presidencia el secretario del garil técnico está el ministro hay 18 funcionarios que pueden reunirse con esas personas cuidemos a ver no hay nadie nadie que esté diciendo cuidemos a mauricio hay que empezar a decir cuidemos a mauricio y después del miércoles, prepárense porque va a ser muy fuerte la marcha del miércoles, vamos a tener que repetir el Cuidemos a Mauricio muchas veces más, no se entiende ni la dinámica de lo que está pasando en las zonas pobres, ni lo que está pasando con los movimientos sociales, ni lo que está pasando con el peronismo, ni lo que está pasando con el sindicalismo, ni lo que está pasando con la justicia, ni lo que está pasando en la Casa Rosada. Hay gente que no está entendiendo este país. Cuando lees, que cerraron, los 5 locales de la AFI, instalados en el Gran Buenos Aires, vos te das cuenta que decís, muchachos, perdieron a la perrera que les da la calle. Vos tenés la perrera que son los tipos que salen a la calle y te refuerzan, son los orejas de goma. En la década del 90 se les llamaban orejas de goma. Iban y escuchaban, tiqui, 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 y te pasaban el informecito. Después cuál era el trabajo de inteligencia, era ver qué información, era humo y qué información es real. Qué era dato y información. Bueno, acabás de cerrar las 5 oficinas que te traían las orejas de inteligencia. Es algo que vos tengas, una hipercomputadora, de la PCA haciendo inteligencia informática, error gravísimo. Más información no puedo dar. Y yo que te iba a preguntar de Durán Barba, mirá. ¡Oh! Uy, no, déjalo que tome agua. Uy, no, déjalo que tome agua. Durán Barba volvió a la Casa Rosada. No le pregunté, ni de Durán Barba ni de Marcos Peni. Tomá, 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 tomá. Yo creo que donde está Durán Barba se sospecha algo. ¿De origen ruso? No, 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 pero hay unas cosas ahí. Entonces, final de la historia, está tratando de encauzar la comunicación. No va a tener monopolio exclusivo. Pero los que vinieron en su reemplazo fueron los que recomendaron que el presidente se juntara con Chocobar. ¿Por qué? Porque, mira, sigan... Ustedes hablaban del Big Data y de la nube. La verdad es que tener la nube arriba, abajo, aparte, juntas, separadas, concatenadas o no concatenadas, no importa nada. Si no tenés tipos que sepan analizar la información. El dato no te dice nada. Es la correlación de los datos que te dice algo. Bueno, el tema es que... Vieron por Twitter que la gente de las cuentas pro y oficialistas reclamaban del gobierno lo que diría Chocobar. Dijeron, vamos acá y ahí recuperamos votos, recuperamos confianza. No le hicieron la causa. Vos tendrías que haberle dicho a alguien... Gustavo, andá a telete la causa. ¿Se ha dado una fotocopia? Fíjate si hay algún video por ahí. Veamos. Y lo mandamos a traer. Se supone que debe haber una Secretaría Legal y Técnica que debería tener abogados que deberían hacer esto. Bueno, este es el décimo segundo error profundo que la Secretaría Legal y Técnica le hace cometer al presidente. ¿Décimo segundo nada más? Yo tengo más o menos registrados grosos que ganaron publicidad. Sí. ¿El impuesto a las ganancias fue el primero? No, no. El primero fue el DNU para determinar dos miembros nuevos de la suerte suprema. Esa fue... Y a partir de ahí tenés muchísimos, muchísimos. El mega DNU, el mega DNU, es inconstitucional por lo menos en dos tercios de su contenido. Porque no es de necesidad ni es de urgencia. Y hay temas que no pueden ser por él. Pero eso te lo dice un estudiante abogado de quinto año. ¿Cómo pasó la Secretaría Legal y Técnica? Segundo tema. ¿Viene otro mega DNU? Viene otro, ahora. Un pocos días más. Hay que apurarse, porque el primero de marzo empieza a funcionar en el Congreso. Pásenlo por un constitucionalista que no sea del PRO que diga sí, sí, Marquitos. Por favor, uno en serio. A ver si todavía tiene el mismo problema. La reforma laboral la presentaron, ahora hay que hacer tres proyectos de ley. El mega DNU lo tiene que transformar en tres proyectos de ley. Bueno, en pocas palabras, un gobierno que había decidido en el mes de diciembre que no iba a meter muchos temas conflictivos, ahora van a meter 10 proyectos de ley que van a hacer un aquelarre en el Congreso. La reforma laboral se reparte en tres. Cada vez que haya una, haya una. Va a venir una cosa que la gente no sabe. Vuelve otra reforma laboral. Y otra tributaria. Párense, porque viene otra reforma laboral. No laboral, otra reforma previsional. Más profunda de la que ha pasado. Si lo que pasó, que era cambiar una fórmula, generó el kilo de bombo que se armó, la nueva que están pensando, y más vale que traigamos lo marín. Porque no lo podemos parar, pero ni con el jamón crudo de cabaña argentina. ¿Qué pasa del peronismo? Vos que tenés amigos ahí. Y mirá, yo considero que se está perfilando... ¿Amigo está activo o no? No. ¿No? ¿Se corrió? No, tuvo que dejar por... ¿Se corrió? No, funcionales. Pero... ¿Qué quiere decir funcionales? Viste, que cuando entras a... Bien política. No, cuando estás en un cargo, te obligan a salir de los partidos políticos, porque sigue estando en un cargo ejecutivo. Ah, listo. Yo creo que creo que va a venir... Claudio lo informó ayer en la radio, lo hablaban y estaba... La reunión de San Rafael fue importante en el PJ. Nadie la publicó en Capitán. Nadie la publicó y fue real y fue muy bien armada. Se está viendo que Urtubey está presentando... Va a presentar batalla porque no tiene reelección y quiere jugar ya el 2019. Está dividido porque dicen, necesitamos un Masachesi para que muera en el intento, es decir, tenemos que entregar una figura y están queriendo que se pongan solos. Ya lo tienen. Y hay otros que dicen, damos, podemos dar guerra. ¿Por qué? Porque todas estas cosas generan en la... En los mecanismos que tiene el PJ, generan adrenalina. Estos errores que está cometiendo el gobierno, se están poniendo picando. Y no hay unión. Si hubiera un poco más de partido armado... Hay seis pelotas en el área, todos los jugadores están comiendo un choricito de cabaña argentina y el arquero se fue a cortar una fetita de la pata de jamón crudo. Te hago un chivo con la... ¡Qué gran! Y el arco está libre. Y están todos los jugadores del PJ tanto con seis pelotas picando. A ver, ¿quién es el goma espectacular de todos? Por algo también tenés la movilización de Moyano que aparte de sus problemitas judiciales está viendo que necesita tener... Puede tener un arco libre con la CGT. Lo va a tener. Lo tiene. Trata del tercer domingo que él va por una conducción unificada, mejor dicho, única, de una CGT que va a tener unión con la CTA. Va a ser un pedacito la CGT. Con un pedacito, con toda la CTA. Y ahí, el problema que están teniendo, la CGT, a mi manera de ver, esto no es información, yo doy opinión en esto, es que van a permitir por necesidad el ingreso de los colectivos sociales. Y ahí se le va a conflictivizar la conducción a cualquiera que esté en Azopardo. Esa es mi opinión. No es información. Vamos a vivir un año muy interesante. Porque yo escucho a los troscos del Papa. Papa, sí señor. Entonces, si se te llegan a incorporar esos muchachos a la conducción de la CGT como colectivos sociales, o como... Sábado pasado, no. Sábado pasado, de fin de semana a la largo, nadie se enteró. Misa. La pastoral social y todos los colectivos sociales. Nadie ha tenido hasta ahora una misa con la pastoral social completa. ¿Qué se supo ahí? Y que se jubila un amigo de don José Pepe Rubio, Monseñor Aguera. Le llega la edad, se tiene que jubilar, prepárense porque viene un cura villero como obispo. Esa es la... Son obispos auxiliares. No, 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 podría llegar a ser oficial, guarda, eh. No, es obispo auxiliar, el cura villero, y, bueno, Monseñor Poli se fue horrorizado de la catedral cuando lo ungieron a obispo auxiliar porque entraron todas las villas con los bombos... Llamanle a la foto, llamanle a la foto por Twitter. Le echaba de Chicago, le echaba de Chicago a ver a la dolfina, boludo. Pero ojo que también tenemos que entender que hoy el PJ de la Provincia de Buenos Aires es un chico que es muy afín, el Tano Meréndez es muy afín, suele ir seguido al Vaticano, sacó muchísimos puntos también. ¿Qué te gustó el relanzamiento del diseñador de moda que hizo por el vice-emanario? Decime sí o no, nadie está entendiendo nada. No. Después le cobramos para que... para que le cobramos unos mangos para que le traducirle. ¿Te gustó o no? No. Me explícanlo. Ya, no. ¿Qué dije yo? ¿Qué dije? Diseñador de moda. ¿Quién es el político que hoy es el diseñador de moda? Ah, de la Sota. Bien. ¿En dónde? Y el Panequén. ¿En dónde? ¿En Corda? No, dije en dónde, se lo he publicado. En el vice-emanario. Ah. ¿Qué es el vice-emanario? Ah, perfil. Es el único vice-emanario. Pero qué cosa, qué decía. Que se da, que se quiere volver a lanzar, quiere lanzarse como candidato a presidente político. Ah, está bien. Yo pensé que iba a hablar del tema de la moda. El tema de la moda no, eso yo. El arco está vacío. Claro. No, pero vuelvo después de carnaval. Creo que está ofreciendo, creo que va por eso. Yo creo que va por la muerte honorable. Ah. Porque creo, el hombre que vaya contra Mauricio Macri, del PJ, y pierda, pierde con honor. No es un Daniel Scioli. Exacto. Creo que ahí sí, porque sabe que el tipo, Scioli tenía todo para ganar. Todo. Y la dejó para. Y la perdió. En cambio, este tiene todo para perder. Y si pierde, pierde con dignidad. No tenía todo para ganar porque tenías un candidato nefasto en la provincia de Buenos Aires. Claudio, entendelo, porque si vos jugabas solamente, dejabas ir a Domínguez a la provincia de Buenos Aires, y bandazo. Iba rubio y ganaba. Y te ganaba. Pero ya sí, pero pará, hay una cosa también para cerrar. Muy bien rubio, muy bien rubio. Tienes convicciones. Y yo también, es cierto, recordemos que Eduardo Duvalde fue al 99 sabiendo que perdía. Sí señor. Y que terminó pasando, la política de los fios terminó premiando como presidente de la nación. Entonces digo, guarda la política. Muchachos, nos fuimos. Hablaste demasiado, Pierrotini. El lunes no vengas. El lunes no vengas. No vengo. ¿Sí? No, vos no venís el lunes. Yo no vengo el lunes. Sí, yo vine y ya lo que hacemos. No vengo. Laurita, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Laura. Un lujo que haya venido. Gracias a ustedes. Un placer. Me gustó mucho lo del arte ese. Lo del TED, el TED del teatro, digamos, ¿no? De acuerdo. Obra de 15 minutos. Gus, muchas gracias. A ustedes. Te quedaste corto con el jamón hoy, ¿eh? Sí. Se nos fue temprano. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sacada recién la cámara. Me quedo tema para la semana que viene. Sí, no quiste ninguno. Le van a lichar. ¿En serio? Sí, sí, ya está. Se nos cayó el micrófono. Esto fue Polémica en el Business. Gracias, Martín. Jamón crudo con hueso, cabaña argentina. El regalo corporativo ideal para agasajar y premiar a sus colaboradores y clientes estratégicos. Jamón crudo con hueso de 8 kilos. Jamonero de madera y acero inoxidable. Cuchillo feteador de diseño exclusivo. Delantal ecológico y una caja diseñada para contener, además, dos botellas. El regalo Sibarita por excelencia de cabaña argentina. Con personal tenés WhatsApp gratis por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Ah, buenísimo. Entonces tengo 30 días para armar un grupo y organizar un fiestón. Confirmen por WhatsApp. Voy. ¿Hay sándwiches de fin de fiesta? Avisen que si no llevo vianda para todos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra. ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas. Las 24 horas, los 365 días del año. Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web. www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. Apeso. Airít Bridges. Apeso. Apeso. итель two william caspados. Apeso. 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 Apeso.